¡Suscríbete al canal! 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 esto, no, esto, ahí, para despedirme, bueno, gente, pues hasta aquí esta tercera videoreacción de vuestras partidas, de vuestras jugadas, me gusta que haya variedad, hubo supervivencia, hubo balonbraul, hubo atraco, me gusta, me gusta esto, me gusta esto, estuvo muy guay, bastante sorprendente alguna, sobre todo el momento Carl, yo creo que me gustaron muchos, pero el momento Carl, que destruye a todos los que tiene a su alrededor, es para alucinar un poquito, bueno, muy bien, gente, pues hasta aquí esta tercera videoreacción de vuestros gameplays.